La práctica de la desmemoria es la que crea el mestizaje estatal, estatizante, ya que es la ideología oficial normativa, formateadora de ortopedia social, podríamos decir. A todo el que está chueco lo arregla. Y eso es un campo común a una diversidad de gentes. Y creo que ahí es donde podemos encontrar la fuerza para respirar otros aires y para comunicarnos de otra manera entre nosotros. Y hacer ecología de sabores en vez de ecología de saberes. Porque me parece que hay que preguntarse con qué se come la ecología de saberes y todos los nuevos términos. Es por ahí donde va la cosa, contra el fetichismo. ¿Cuánta sospecha es necesaria para abrir esas mentiras, esos fetiches, esos códigos, para estar en la confianza en las palabras? La sospecha es una cautela ética. Y necesaria. Muy necesaria. Y luego tú buscas llegar a alguna parte. Exacto. Es decir, arribar a algún puerto para sentirse seguro. Yo creo que el malestar es algo que se tiene que cultivar como una forma de enfrentar estas disyuntivas paralizantes y poder con astucia entrar y salir de esas palabras. No creo que hay que llegar a la comodidad con las palabras porque para mí ahí moriría la inquietud, la curiosidad. ¡Gracias! Gracias por ver el video.